Hoy martes 19 de mayo en Noticias Telemundo Mediodía, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que toma hidroxicloroquina para prevenir el COVID-19, surge la pregunta de si es monitoreado mientras ingiere ese medicamento de que el propio gobierno dice que no sirve contra el coronavirus. La autoridad de la vivienda de Nueva York se enfrenta a una posible demanda colectiva de sus inquilinos. Argumentan que tardó mucho en desinfectar los edificios y protegerlos contra el coronavirus. Casi mil personas murieron por COVID-19. La liga mexicana está en el aire. Todo apunta a la cancelación del torneo sin que haya un campeón oficial. En México están pendientes de la decisión final que será esta semana. Y un grupo de niños colombianos participan en una competencia mundial de gimnasia artística, pero a través de Internet. Todos hicieron sus rutinas mientras eran evaluados por 23 jueces de varios países. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Vamos a arrancar con la información de este día. La hidroxicloroquina es un fármaco que se utiliza contra la malaria y que el presidente Donald Trump recomendó en el pasado para tratar el COVID-19, pero el propio gobierno ha puesto en duda su eficacia. Sin embargo, el presidente Donald Trump pues está haciendo caso omiso y asegura que lo está tomando desde hace ya unas dos semanas. De esta manera lo dijo. I happen to be taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it. Hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. A couple of weeks ago I started taking it. When I've heard. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. Does doctor recommend that you take that? Is that why you're taking it? Yeah, White House doctor. I didn't recommend. No, I asked him, what do you think? He said, well, if you'd like it. I said, yeah, I'd like it. Así lo dijo el mandatario Javier Vega desde Washington. Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades en este tema? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulina. Pues esta revelación del presidente Trump ha generado una serie de reacciones, sobre todo porque la FDA, una agencia de su propio gobierno, ha advertido que este medicamento, la hydroxychloroquina, no ha demostrado ser seguro para el tratamiento del coronavirus, tanto que puede generar problemas cardíacos como arritmias. Y hay estudios que lo vinculan a una mayor tasa de mortalidad justo entre pacientes del coronavirus. Por eso ayer por la noche tuvo que salir el doctor de la Casa Blanca con un memorándum donde decía que si bien el presidente pues no tiene síntomas, se evaluaron los posibles riesgos y los beneficios, pero que los beneficios eran mayores. Eso sí, no se dice explícitamente que este doctor de la Casa Blanca fue el que recomendó este tratamiento, pero el área de comunicaciones de la Casa Blanca dice que se le ha recetado ya desde hace semana y media, semana y media atrás, cuando recordemos dio positivo su asistente personal. Ahora, dos preguntas que quedan aquí es si el presidente está siendo monitorado en su salud cardíaca ante posibles efectos secundarios y si el vicepresidente Mike Pence está tomando un tratamiento similar. Reacciones ya desde el Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no debería el presidente tomar algo no recomendado por los científicos porque padece obesidad, así lo dijo textual, mientras el líder de la minoría en el Senado, Chuck Sumer, pidió a los estadounidenses no tomar la hidroxicloroquina como preventivo al coronavirus, mientras la jefa de prensa de la Casa Blanca ha dicho que todas estas reacciones adversas dejan de lado que ese tratamiento ha sido usado durante años seguramente por millones de personas en todo el mundo. Paulina, el reporte que te tengo a esta hora desde Washington, D.C. Y te lo agradezco, Javier. Buenas tardes. Por cierto, el anuncio del presidente Donald Trump sobre que toma hidroxicloroquina pues ha provocado reacciones también entre la comunidad médica porque su uso no garantiza una protección ante el coronavirus y no está recomendado por las agencias sanitarias de este país. Escuche, por favor. Esto lo que hace es que mina la confianza del público en la salud pública, en el CDC, en la FDA. Está claro que la cloroquina no se debe tomar como profilaxis porque produce riesgos de arritmias y otros problemas de efectos secundarios. Claro, el médico de Trump y el presidente tiene un médico siempre a la mano, pero no todas las personas del mundo tenemos esa posibilidad. Y aquí hay que poner mucha atención porque aunque el presidente Donald Trump haya decidido tomar hidroxicloroquina, por favor, usted tenga muchísimo cuidado y no se automedique. Lo mejor siempre es consultar a un médico antes de tomar cualquier tipo de medicamento y de esta manera evitar complicaciones. Vamos a seguir con la información. La Organización Mundial de la Salud asegura no haber encontrado aún pruebas concluyentes desde que el coronavirus pueda contagiarse a través del contacto con una superficie artificial, como manijas de puertas o teclados. Esto según un reciente informe de la Agencia Médica de la ONU. Sin embargo, la OMS mantiene su recomendación para que continúe la desinfección de superficies y de objetos como una medida de precaución siempre que sea posible y también para la tranquilidad de la población. Escuche esto, cobra fuerza la posibilidad de una demanda colectiva contra la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York, esto después de anunciar un plan para desinfectar y proteger a sus inquilinos. Al parecer, el retraso en su aplicación hizo que no diera resultado porque fallecieron cerca de mil ocupantes de esas viviendas públicas. Pablo Gutiérrez tiene más información al respecto. Ariel Brito no puede hablar. Responde con el abrir y cerrar de ojos. Este joven de 28 años lleva dos meses postrado en la cama de un hospital. Es uno de miles de residentes de NYCHA contagiados por el coronavirus. Ahora mismo, en este momento, él está aquí, no puede mover las piernas. Hasta mayo 11, 7,818 residentes de NYCHA han dado positivo al coronavirus. 943 han muerto después de haberse confirmado que tenían el COVID-19. Además, se sospecha que unos 298 residentes más también murieron por el virus, según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Ese es un desastre. El concejal Rubén Díaz es miembro del Comité de Vivienda Pública de la Ciudad, que tiene jurisdicción sobre NYCHA. ¿Y van a presionar ahora para que se investigue la respuesta de NYCHA? Definitivamente, definitivamente, víctimas públicas van a venir ahora para averiguar, para ver por qué van a resolver. Más allá de una investigación por el Consejo de la Ciudad, algunos residentes se preparan para tomar acción legal en contra de la agencia. Es la intención de mi oficina presentar una demanda colectiva en contra de NYCHA, dijo el abogado Belinsky. Las cifras que dieron a conocer no me sorprenden, ya que creemos que NYCHA, desde un principio, no respondió seriamente a esta crisis. De acuerdo a Belinsky, quien representa a varios residentes de viviendas públicas afectados por el virus, NYCHA perdió tiempo al inicio de la pandemia y los protocolos de limpieza que adoptaron no han sido suficientes. NYCHA tiene que liderar, tienen que poner el ejemplo, dijo Belinsky, pero se han quedado atrás y este es el resultado. Nos comunicamos con la oficina del alcalde Bill de Blasio, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, y NYCHA, esta última agencia indicó, es una tragedia haber perdido a miembros de nuestra comunidad. Nuestros residentes han sido afectados con la misma tasa de contagio que otros residentes de la ciudad de Nueva York. La salud y seguridad de los residentes y empleados son nuestra prioridad y seguiremos las recomendaciones de agencias federales y locales de salud. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York indicó que están desinfectando los edificios y que han repartido miles de tapabocas y guantes. ¿Les han entregado mascarillas a ustedes? No. Por cierto, la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York tiene 400 mil inquilinos y 2 mil 200 edificios en toda esa ciudad. Es el sistema de vivienda pública más grande del país y en años recientes ha estado lleno de controversias. Muchas gracias a Pablo Gutiérrez por este reporte. Vamos ahora a cambiar de escenario porque mientras en algunos países ya arrancaron los partidos de fútbol con algunas restricciones, tal y como ocurrió el fin de semana en Alemania, en México la Liga MX contempla seriamente la cancelación definitiva de este torneo. Y, Sosorio, por favor, cuéntanos qué puede suceder con este deporte tan popular en ese país. Adelante. Paulina, sería una verdadera tragedia para millones de mexicanos porque México tiene una gran afición al fútbol. Y es que de llegarse a cancelar la Liga MX, habría sin dudas grandes pérdidas para los equipos y para los patrocinadores, pero también para la afición. Por ejemplo, los espectadores se perderían del clásico nacional Chivas contra América y tampoco se jugaría el clásico regio Tigres-Monterrey. Otra cosa que hasta ahora el equipo Cruz Azul va como líder de la competencia y su posibilidad de ser finalmente campeón, aunque todo se frustraría si se cancela el torneo. Y, por supuesto, con todo esto la afición está muy conmovida. Cruz Azul, ¿no? Y por eso ahora sí que es así justo, pero pues ni modo, ahora sí que hay que resignarnos y empezar de nuevo. La mayoría del público, pues sí, es uno de sus máximos entretenimientos y pues sí, deben de estar de cabeza. Así que deberá ser esta misma semana, Paulina, cuando directivos y dueños de los equipos decidan si se cancela definitivamente este importante torneo. Es la información, regreso contigo. Joe Biden, el precandidato presidencial demócrata, aspira a aumentar su apoyo entre los votantes latinos con la contratación de Julie Chávez Rodríguez. Ella es nieta del fallecido líder sindicalista César Chávez y con su incorporación al equipo de Biden, Julie Chávez se ocupará de reforzar las operaciones para entusiasmar y movilizar a los latinos en estados donde el ex vicepresidente debería de ganar. Es un reto importante si quiere ganarse el favor de los latinos que aún no tiene en comparación de otros excandidatos. Pero escuche por favor lo que dice al respecto nuestra analista política Victoria de Francesco. Durante la primaria, él no cultivó el voto latino agresivamente, así como lo hicieron otros de sus contraencantes, por ejemplo, Julián Castro o Bernie Sanders en particular. El segundo problema que tiene Joe Biden es que él históricamente no ha tenido un lazo con la comunidad latina. Él es del estado de Delaware, él fue un senador por varios años de Delaware y no es un estado con una población con muchos latinos. Y luego vemos que ya que él está en la Casa Blanca con Barack Obama, las cosas negativas que hizo Barack Obama respecto a las deportaciones históricas durante la primera parte de su presidencia, ahora se le están enlazando a Joe Biden. Entonces, tiene varios retos para poder encontrar la manera de mejor conectarse con el electorado latino entrando a la campaña general. Y a seis meses de la elección, la campaña de Biden también enfocará recursos en estados clave con voto latino fundamental, como por ejemplo, Florida o Arizona. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, El Salvador se prepara para reactivar su economía a partir del 6 de junio en medio de la polémica entre el presidente Nayib Bukele y el Congreso Nacional. Además, alegría entre ocho primos bolivianos al dejar el hospital en el que permanecieron tras tres semanas a causa del coronavirus. Ya regresamos con los detalles, no le cambien. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. Le cuento que El Salvador se está preparando para reactivar su economía a partir del 6 de junio con un plan presentado por el presidente Nayib Bukele, después de remeter contra la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia por supuestamente quitarle facultades al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno que él encabeza. Bukele aún se niega a abrir la economía, como le están pidiendo los empresarios de su país, y apuesta por mantener la cuarentena. Pero los partidos de oposición, con mayoría en el Congreso, se oponen a que continúe el confinamiento en casa. Mientras que en Nicaragua, la poca o la nula información que proporciona el gobierno de Daniel Ortega sobre el COVID-19 y el ocultamiento de datos reales extiende el temor entre los nicaragüenses ante la ausencia de medidas para evitar los contagios y ante la cantidad de funerales express que cada día se hacen en cementerios de ese país. Alfonso Flores Bermúdez tiene más información al respecto. Como podemos ver, esta es una ambulancia de Nicaragua. Cada vez surgen nuevos videos sobre lo que los nicaragüenses aseguran es la verdad de la pandemia en el país. Yo no sé cómo el gobierno de Daniel Ortega puede tener el descaro de decir que no hay casos de COVID en Nicaragua y que todo está normal. Este es un desastre. Así le respondió él a la vicepresidenta Rosario Murillo, que niega una emergencia de salud y acusa a los medios de crear noticias falsas. El gobierno reporta solo ocho fallecidos desde marzo, para un total de 25 casos confirmados. Son como computadoras que se activan cuando reciben mensajes de otras galaxias realmente. Pero más evidencias llenan las redes sociales, videos de ataúdes sellados y enviados directamente a los cementerios. Y lo mandaron para la casa con antibiótico. Familias que, como la de Ruth, quien nos pide proteger su identidad por temor a represalias, dicen haber vivido la confusión de no tener un diagnóstico claro. Su padre murió hace unos días en un hospital de Managua. El acta de defunción indica muerte por insuficiencia respiratoria a causa de neumonía grave. ¿Y ustedes qué creen? ¿De qué creen que murió? Del COVID, porque sí, porque mi papá lo entregaron, la caja estaba sellada, o sea, estaba empernada, clavada. Profesionales de la salud independientes, incluyendo epidemiólogos, han conformado el Comité Científico Multidisciplinario, monitorean la crisis con información oficial y datos que reciben de sus colegas dentro de los hospitales públicos. Ellos no pueden decir que existen casos. Las pruebas de laboratorio no necesariamente las están haciendo, ¿verdad? De hecho, hay cuatro médicos que están intubados. Esta semana, un grupo de exministras de salud enviaron una carta a la OMS y la OPS, advirtiendo que el manejo que hace el gobierno de Nicaragua a la crisis sanitaria podría representar un peligro no solamente para los nicaragüenses, sino para el resto de Centroamérica. En Managua, Nicaragua, Alfonso Flores Bermúdez, Noticias Telemundo. Juguetes, bolsas con alimentos y también con dulces fueron algunos de los regales del personal médico que atendió a ocho niños en Bolivia. Estos regalos fueron entregados a los menores, que además son primos, y que pasaron tres semanas hospitalizados por coronavirus en la ciudad de Sacaba, hasta que fueron dados de alta. Y todos estos chiquitos, junto con sus padres, convivían en un espacio muy pequeño, lo que hacía mucho más probable el contagio y casi imposible el eventual aislamiento en casa. Al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, un grupo de niños colombianos participa en una competencia mundial de gimnasia artística, pero lo hacen a través de internet, ya verá cómo. Y Voces de la Pandemia es el Coro Nacional de Guatemala, cada uno desde su casa, pero juntos cantando Luna de Xelajú. Volvemos. El encierro por esta pandemia no impide las expresiones artísticas, y esto que tiene en su pantalla es la actuación del Coro Nacional del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Cada integrante está en su casa, en total son 29 voces, el pianista y el director. Todos están interpretando Luna de Xelajú, que es una canción considerada el segundo himno nacional guatemalteca. Suena extraño, pero es una realidad. Se realizó una competencia mundial de gimnasia artística a través de las plataformas sociales. Contó con la participación de un grupo de niños colombianos. Todos ellos hicieron sus rutinas mientras eran evaluados por 23 jueces de varios países. Mauricio Cabal, tú tienes más detalles. Adelante, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Estos niños cumplieron con un sueño para el cual se han preparado desde muy pequeños. Solo tuvieron que modificar la rutina y también el escenario para cumplir con las exigencias de 23 jueces que los evaluaron durante tres días. Cambiaron los escenarios deportivos por un espacio en su casa. Pudieron demostrar desde la seguridad de su hogar todo el talento y destreza de años de entrenamiento a 23 jueces internacionales. El sueño de todo deportista de competir se logró en esta ajusta que se realizó de manera virtual. Agradeciéndole a Dios porque permitió que esta copa uniera familias, que esta copa generara lazos de demandar entre varios países en una sola disciplina que se llama gimnasia. Laura Sofía tiene más de cuatro años entrenando gimnasia. Por la pandemia de coronavirus permanece en su casa. La idea de competir frente a 800 jóvenes como ella y de varios países se convirtió en el mayor reto de su vida. Vi una nueva experiencia afrontando desde casa esta pandemia. Lo más difícil de esta competencia virtual fue adaptar en el espacio en un apartamento pequeño, pero lo logramos. Como ella, muchos niños y niñas de Colombia compitieron con otros de Emiratos Árabes, Argentina, Venezuela, Chile, Bolivia y Ecuador. Las rutinas fueron enviadas en video y los jueces evaluaron en tiempo real. Este evento y algunos otros que se vienen desarrollando a nivel nacional e internacional son distintas medidas para darle continuidad a los procesos y a las competencias de todos nuestros deportistas. El evento de talla internacional fue organizado en el municipio de Sopo, Cundinamarca, a 23 millas de Bogotá. Esta es la primera vez que se realiza un evento de este tipo, pero los organizadores dicen que es la primera de una serie de actividades que van a desarrollar con el propósito de que los jóvenes atletas puedan competir. En Bogotá, Colombia, Mauricio Cabal, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Mauricio, por la información. Y de esta manera llegamos al final de esta media hora informativa. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana aquí los esperamos con las noticias. Recuerde, más información esta tarde en Noticias Telemundo. Que pase un excelente martes. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.